Un total de 25 alumnos procedentes de todo el mundo han participado en el primer taller de pintura realista que han impartido los pintores Antonio López y Andrés García Ibáñez. El curso ha tenido lugar en la sala de exposiciones del Hospital del Rey y se ha enmarcado en el quinto fórum de Ciudad y Territorios Creativos de España. Algunos de los asistentes se han mostrado muy contentos de participar en este encuentro y poder trabajar así codo con codo con otros pintores y estar cerca de los dos maestros. Porque como todos aquí teníamos muchas ganas de poder estar con el maestro y porque era una buena oportunidad de compartir con otros artistas y conocer una ciudad como Melilla que si no no estaríamos normalmente aquí. La verdad que es un atractivo pues bueno para jóvenes artistas. Esto es un lujo compartir experiencias con los compañeros en primer lugar y luego pues tener el honor de estar con Andrés, Antonio López y tenemos la suerte de acompañarnos también de Julio López que fue una fortuna para todos nosotros. Los participantes han tenido la oportunidad de retratar bodegones con frutas, verduras y distintos elementos de cerámica mientras ambos profesionales le supervisaban. Para el pintor Andrés Ibáñez también es un encuentro con mucho significado ya que les permite escapar del taller por unos días. Es un taller no en el sentido de la enseñanza arreglada, profesor-alumno, sino más bien una especie de foro donde compartir pensamientos, inquietudes, reflexiones, es un poco eso. El maestro Antonio López coincide con su compañero además de añadir una reflexión sobre la situación actual del arte. Es el retrato de la vida. Si la vida es confusa, es caótica, el arte va a representar todo eso. Es un test de la vida. El taller ya acaba pero tanto maestros como alumnos esperan poder repetir esta experiencia en otra ocasión. Mientras tanto, pinceles y pinturas seguirán dibujando escenas realistas allá donde vayan estos artistas.